La fiesta de las arañas de Aldo Pellegrini Ah, sí, te has despertado. Una mañana prodigiosa abre de par en par las ventanas. El último árbol de la noche ha dejado una huella sobre la piel de tu frente. Sí, te has despertado. Agitando tu manto de telarañas de sueño, ahuyentaste al tropel de ratas ciegas que te roían dormida. Ya estás despierta. ¿A dónde vas ahora? Abandonas tu riqueza nocturna por el gran vacío del día y con la pálida debilidad construyes tu marcha sin objeto. Ya estás despierta. Subamos por la angosta escalera hasta el confín del tiempo para sorprender allí a los minutos perdidos fugados de la vida. No, un brusco desaliento te detiene frente al espacio sin cielo donde nieblas aterradas con inexplicable dulzura transforman en viento a los que avanzan. Algas marinas de la esperanza, horas inútiles se ocultan tras la puerta dorada. Las palabras se encadenan a un profundo secreto. El diamante del desaliento brilla hacia adentro. Los que se atreven a sonreír pierden su lugar en el mundo. ¿A dónde vas sin mí? Buscas tu fiesta única, tu borrachera de signos y cataratas, tu jaula de libertad, donde amigos desconocidos beben tus gestos líquidos y el veneno te mira con ojos foforescentes. Prepárate para tu fiesta, la fiesta de las manos que se resquebrajan, la fiesta del sudor de los crujidos, allí donde el letargo de tu carne se precipita en una oscura danza. Tu fiesta es la fiesta de las arañas, que devoran ferozmente tu riqueza nocturna para alimentar su miseria inagotable. Allí, sumergida en un olvido sin límites, comprarás motivos para tu risa, comprarás estruendo para llenar tu silencio.